Nuestra Gobernación en Red 24-7 Después de 15 años, la Asamblea de Cundinamarca y el Consejo de Bogotá sesionaron en el Salón Boyacá del Congreso de la República, convocados por ProBogotá Región, para discutir temas de trascendental importancia para las dos regiones. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca dejó en claro la posición del departamento frente a estos temas que generarán importantes decisiones para el futuro. Y esperamos, de esta manera, poder aportarle al mejoramiento de la movilidad con un elemento adicional que ha estado en boga durante los últimos días y es la utilización de energías alternativas y limpias para los sistemas de transporte masivo al interior del distrito y en el país. Y estamos entregando un bello obsequio, hermoso obsequio aporte a la movilidad de Bogotá desde el departamento con una energía limpia como es la energía eléctrica, con comodidad, con buenos tiempos de frecuencia. Tenemos que pensar en grande, que Colombia, Bogotá, la región capital, Cundinamarca, somos actores globales, tenemos que sumarnos, tenemos que ayudarnos y al pensar en grande vamos a tener impacto, vamos a mejorar la calidad de vida de la gente, ¿qué es lo que importa? Las personas, la gente. Y de eso se trata, aquí estamos por eso. Y ahora con el proyecto Bandera, que no es de Cundinamarca, sino del país y de la región, uno de los mejores proyectos que puede tener toda la región es el Regiotrán, cuando lo que con esto pretendemos es solucionarle muchísimos problemas de movilidad a Bogotá. Felicitando al gobernador de Cundinamarca, porque ese proyecto Regiotrán hoy parte la historia de Colombia en dos. El primer Regiotrán del país, después vendrán de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, después vendrá Zipaquirá, centro de Bogotá, Soacha, centro de Bogotá, y así entraremos verdaderamente al siglo XXI. Gobernación de Cundinamarca, Unidos Podemos Más, Secretaría de Prensa y Comunicaciones de Cundinamarca.